o como buenas también quieres meterte en el mundillo de la grabación y corte láser pues quédate ya que te voy a contar cinco cosas que puedes hacer con este pequeño grabador láser de aquí así que dicho esto pues dentro vídeo y antes de comenzar ya sabéis que un like un comentario se agradece muchísimo suscríbete a la campanita y recordar que aquí abajo pues dejo todas mis redes sociales para que podáis seguir en ellas además seguirme en instagram que es a robador y unidos a mi grupo público de tierra que como digo todo en la descripción del vídeo antes de nada os voy a hablar de este pequeño de aquí pues el cual dispone de una estructura de plástico y de mitad dispone de unas dimensiones de 167 x 167 x 165 milímetros y un peso de tan solo 1,2 kilogramos lo bueno de este pequeño grabador láser es que lo podemos poner prácticamente pues en cualquier sitio como una repisa o en nuestro escritorio así también como transportarlo con una gran facilidad lo cual definitivamente es una gran ventaja la empresa también ha dotado a la máquina con un diseño abierto lo que significa que se pueden colocar objetos de variados tamaños para trabajar y así hacerlo menos limitante de lo que parece el láser también incluye un filtro v para proteger nuestros ojos de la radiación acoplado es sencillo y totalmente opcional a diferencia de los kits de cortado y grabador láser aquí no hay que ensamblar nada sólo enchufarlo a la toma de corriente presionar el botón de encendido y listo ya podemos trabajar con él la conexión con el láser lo podemos hacer mediante usb con nuestro pc o mediante wifi con nuestra móvil usando la aplicación baja láser primero que nada este láser viene equipado con un diodo láser de 30 vatios que a pesar de su baja potencia tiene la capacidad de cortar papel fieltro y madera con un grosor no mayor de 15 milímetros puede que no suene mucho pero puede que no suene como mucho pero para una máquina de este precio y tamaño es realmente mujer asimismo puede grabar patrones diseños logotipos e imágenes que prácticamente cualquier material como madera vidrio cerámica de colores metal pintado alimentos acrílico cuero tela plástico tela y plástico la calidad de grabados es razonablemente buena pero es el tamaño de grabado de 80 por 80 la verdadera limitante de esta máquina por lo tanto no puedo recomendarla para la gente que la busque para hacer grabados grandes también comentar que el láser taja de j6 cuenta con un modo de previsualización una función muy útil para asegurarnos que la superficie de grabado está correctamente posicionada para cargar diseños y controlar la máquina está la aplicación baja que es compatible con sistemas operativos más populares como son android ios mac os y wind asimismo los ajustes que se pueden hacer son limitados dado que el fabricante la ha fabricado como una solución plug and play la buena noticia es que viene bien configurada de fábrica los peor de esta máquina es que es muy asequible compacta y que tiene mucha calidad a la hora de grabar los contras sin embargo es que a veces la aplicación de móvil pues se desconecta y no funciona bien y obviamente el tamaño de grabado pues hace que sea una máquina un poco limitada ahora bien ya que ha hablado bastante sobre este pequeño láser voy a hacer una pequeña prueba de grabación de diferentes tipos de materiales con este láser podremos grabar en llaveros de madera etiquetas de cartón posavasos de madera y corcho carteras y monederos de cuero o piel y metacrilato y y y y Gracias por ver el video. 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 Y como digo, todo en la descripción del video. Ya os digo, espero que os haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Un saludito y bye bye.